Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El Apocalipsis de San Juan Capítulo 8 El Séptimo Sello Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces, y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Las trompetas Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y a sí mismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Libro de Nehemias Capítulo 11 Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, a Taías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares, y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedahías, hijo de Colahías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Gesaías, y tras él Gabay y Salai, 928. Hijo él, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Gedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Ilsías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Yadaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242. Yamasai, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai, hijo Sabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bagbuquías, el segundo de entre sus hermanos. Yabda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Gedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sia y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petahías, hijo de Meses Abel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey, en todo negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibot y sus aldeas, en Jecapzeel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Azar-Zual, en Beelzeba y sus aldeas, en Ziklag, en Mecona y sus aldeas, en Enrimón, en Zora, en Jarmut, en Zanoa, en Adulam y sus aldeas, en Lakis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Beelzeba hasta el valle de Inom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Jeba, en Mikmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Jitaín, Adid, Seboín, Nebalat, Lod y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Salmo 103 Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que parecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida, Jehová, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida, Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida, Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendecida, Jehová. Bendecida, Jehová. Bendecida, Jehová. Bendecida, Jehová. Bendecida, Jehová. Gracias.